Los talleres iban dirigidos para los adultos, generalmente eran para el autocuidado, la ayuda, la alimentación saludable y bueno, este último que era también dirigido al cultivo de las plantas, las cosas buenas que traían para ellos, el consumo. Gracias a Daniel, a conocerlo, este proyecto. Estamos agradecidos, le damos gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí. Gracias. También Constanza gracias al proyecto nos ha podido acompañar, ha estado con nosotros durante 6 meses y ella va a continuar con nosotros de todas maneras trabajando en el hogar, pero creo que es importante que le hagamos un aplauso al Servicio Nacional del Adulto Mayor por facilitarlo. Gracias.